Música Aisí utso jívan pariyanth manatir, koi kumini padehi, bas aapne bhaav mein kumini nahi, Aisí utso jívan pariyanth manatir, bas aapne bhaav mein kumini nahi, Aisí utso jívan pariyanth manatir, bas aapne bhaav mein kumini nahi, Aisí utso jívan pariyanth manatir, bas aapne bhaav mein kumini nahi, Aisí utso jívan pariyanth manatir, bas aapne bhaav mein kumini nahi, Aisí utso jívan pariyanth manatir, bas aapne bhaav mein kumini nahi, Aisí utso jívan pariyanth manatir, bas aapne bhaav mein kumini nahi, Kya hans hai, his neerushir ka viveki hata hai, Toh ek rajatpaatar mein, Doodh mein thudha jal misrit karke sámane rakh diya, Toh hans ne chonch dhe lagai, Pani paani katora mein rahe gaya, doodh doodh phee gaya, Aatabhiswaas ho ga ya, Toh hans toh satkar prapta karke chela gaya, el santo le dijo que el santo le dijo que el santo se va no se no se ha entendido por eso el santo se va para entender para que el santo se va le damos a la adhesa como el santo se va le damos a la adhesa hoy el santo como el santo como el santo también y y Gracias.